Solo en Dios, exclusivo de musicamundial.com Hasta la victoria siempre Amarte y ganar Estas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar pa'lante Gozar, vivir, bailar En la vida se vive el instante Morar, pedir, confeder Porque Dios tiene planes gigantes Por cada golpe que la vida me ha dado Una bendición precede el acto Por eso estoy intacto y en victoria No merezco la gloria Pero Dios tiene presente un ser humano Que le da rodillas mientras haya memoria Para recordar Un ser querido me arrodillo y no me quillo Porque mi mamá murió, fue voluntad A veces me levanto y no tengo ni un cerquillo Pero tengo brillo y gente que conoce mi realidad Jamás olvido, ha sido mucho lo que he sufrido He llorado y he reído Como toda persona común He ganado y he perdido Pero sigo firme aún Y aunque la vida maltrate mi diario vivir Yo voy a morir dignamente Y aunque me toque por necio Por siempre sufrir Yo voy a vivir el presente Porque yo he sido paciente Y lo he tenido todo Por ser un caco caliente Me he visto en el lodo Pero de cualquier modo El tiempo no se para y no te espera La segunda no es igual que la primera Oportunidad Hoy tengo edad y fuerza de voluntad Y sinceridad pa' echar pa'lante Con Dios mediante Hoy tengo posibilidad De ser celebridad como cantante Amar, reír, cantar Esas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar pa'lante Dosar, vivir, bailar En la vida se vive el instante Morar, pedir, confe Música mundial No existe dolor terrenal Que pueda doblegar y derribar Un guerrero como yo Mi bendición es tan natural Con poder celestial Rival, tu moral se cayó Igual que cayó tu boca Blas tema Siente el fuego que quema Por mi tema Tengo problemas Pero no soy esclavo del sistema Rema que a mí no me vence tu tema Porque no me adapto Y malas vibras no capto Para rapear yo soy apto El mejor es apto Tu cerebro rapto Mi olfato y mi tacto Siguen intacto Porque no me he vendido Como mercancía barata Por eso el tipo tanata Alédito a las ratas Que visitan mi consultorio Ratas de laboratorio Porque mi velorio Será como el de notorio Como póster Pegarán todos mi recordatorio Pues hoy rellena A uno más transitorio Mi letra será El supositorio Que pisarán como Enema, Tretro, Juárez Partí igual que Betty Párez Será mejor que por ti Por mucha gente se prepare Ahora no habrá quien me pare Solo Dios Porque la palabra Tiene poder Tú eres el arquitecto De tu propio destino Amar, reír, ganar Esas son las cosas importantes Llorar, sufrir, caer Requisitos para echar pa'lante Nos traer, vivir, bailar En la vida se vive el instante Llorar, pedir, confeder Porque Dios tiene planes gigantes Exclusive Música Mundial El álbum JMX Dimension X Produciendo 2014 Lápiz Consciente El Abusador A.K.A. El Mejor No Cratcha Las llamadas Los semris Sonrias Son bırak